Muy buenos días, Virgen Santa, ¿cómo se pusieron Terenu Campos y Mila Seménez hace unos días en el Sálvame? Aquello era una pelea de pandilleras, una pelea de patio de colegio o de patio de instituto. Todo por si que la una que se defendía bajo que la otra no, y allí poco menos que vamos, les faltó, vamos, les faltó el canto de un euro para darse en la cara o para tirarse del pelo. Pero, en fin, estos son los espectáculos de todas formas a los que nos tienen acostumbrados en el Sálvame. Cuando el tema no da más de sí, pues desde arriba los de la fábrica les dicen, oye, hey, sangre, aquí que haya pelea, que haya tensión. Y estas dos que tienen esto de neurona, pues las dos entran al trapo y ahí peleándose por Makoke, por Kiko Matamoros y vaya usted a saber por qué más, de verdad. A veces, incluso en Sálvame, cuando quieren darle apariencia de seriedad a los asuntos, lo que provocan es hilaridad y mucha risa. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz lunes.